Buenas tardes. Me dedico en el día a día a tratar con nuevas tecnologías y ver luego cómo se van a aplicar en el día a día de las personas y cómo esas personas van a percibir estas nuevas tecnologías. Y los wearables ya están en el mercado, ya todo el mundo los conoce, los tiene. Muchos de vosotros tendréis en vuestras muñecas dispositivos que miden lo que hacéis, os comunican, os hacen cosas y ya existen, ya están ahí. Han pasado por una fase de adaptación que ha requerido que nosotros, gente como yo, diseñadores cambiemos un poco el cómo se comunican, pero bueno, ya funcionan. El siguiente paso es el embeddable, que es cuando un dispositivo se mete dentro de vuestro cuerpo. Pero antes de ahí voy a hablar de un paso intermedio, que es esta banda que se llama emotive. Es una banda que te pones en la cabeza y capta tus pensamientos y es capaz de interpretar esos pensamientos para generar interacciones con otros dispositivos electrónicos. ¿Por qué digo que es un paso intermedio? Porque para el usuario, para el que se pone la banda, ese dispositivo desaparece. Tú, como un observador, no cuántico, puedes ver esa banda y ver que existe algo que está ahí que está haciendo que esa persona interactúe con lo de alrededor. Pero es, tú cuando ves la banda, para ti se convierte en una parte tuya y ya no la ves. Y eso tiene una serie de peligros o de posibles desafíos que son los que quiero explorar hoy con vosotros. Porque son cosas que a mí me preocupan mucho en el día a día. Cosas que igual os parece una tontería, pero bueno, para cuando veáis el próximo embeddable, pues lo penséis. Y también voy a dar una serie de ejemplos de cómo solucionar estos posibles problemas. Repitiendo, ¿qué es un embeddable? Un dispositivo que introducimos en el cuerpo de una persona para obtener datos, comunicar cosas o aumentar la capacidad de interacción con nuestro entorno. Algunos pensaréis, bueno, pero eso existe desde hace años, como por ejemplo el corazón artificial. Sí, pero no. El corazón artificial, una vez que lo introducimos dentro del cuerpo de una persona, ya deja de comunicarse. Bueno, de hecho, no solo eso. Requiere de una interacción externa, por ejemplo, con una batería física externa, con un cargador. Pero no comunica nada. Te mantiene vivo y ya está, que no es poca cosa. Y ahí está la diferencia. El embeddable tiene que comunicar, tiene que decir que hay algo más. Entonces, nos enfrentamos a problemas de interacción. ¿Qué problemas son? Tres. Bueno, hay muchos más, pero los tres para mí son básicos y muy sencillitos. La fuente de energía, nuestros propios sentidos y la invisibilidad, de la que ya he hablado un poquito. La fuente de energía es muy importante. De hecho, muchos de nosotros tenemos dispositivos móviles en los bolsillos que están todo el día pidiendo que descarguemos. Imaginaros si meto dentro de vuestro cuerpo algo que pide todos los días que lo carguéis. El corazón artificial, pues sí, porque tenéis el incentivo de que si no lo cargáis os morís. Pero el teléfono móvil, no. Entonces, imaginar lo que puede ser todos los días estar cargando algo que estás metidos para ver cómo corres o lo que sea. Y hay formas de evitar este problema. Esto es una sonda que se mete en vuestra corte sanguínea. La cabeza de la sonda lo que tiene es unos sensores y el palito de atrás es un material piezoeléctrico que con la misma presión sanguínea captura electricidad o la convierte en electricidad para que las células de músculo que lleva reproducidas a la sonda haga que se mueva el palito, como si fuese un espantozoide, para que se mueva vuestro cuerpo sanguíneo. Haciendo que la sonda recupere datos y pueda comunicarse con el exterior. Esto es un ejemplo de cómo podemos solucionar el problema de la falta de fuente de energía. ¿Qué ocurre? Que esa capacidad de tomar energía es muy limitada y no podemos crear componentes muy complejos. Es decir, un iPhone no podríamos todavía usar esto para que dé esa energía. Esto es un proyecto bastante conocido. Es una lente de contacto que está haciendo Google. Básicamente te la pones y mide los cambios en tu ojo, cambios de tensión para medir glucosa en sangre. Es para diabéticos. En vez de estar todos los días haciendo mediciones con la agujita de sangre, te pones el lente de contacto y es capaz de decirte que tienes glucosa en sangre baja, glucosa en sangre alta, etc. ¿Cómo evitan o cómo palían el problema de fuente de energía esta lente de contacto? Lo que tiene es una antena con una RFID que la misma energía que radía, digamos, tu teléfono móvil para poder leer los datos de la lente de contacto hace que el sensor funcione. Es decir, captura ondas magnéticas para poder darse energía a sí mismo. También no es una fuente de energía suficientemente grande para solucionar el problema de que puede tener un teléfono móvil embebido en nosotros. Pero bueno, está bien. Es un primer paso. Segundo problema. Nosotros mismos. Nuestros propios sentidos. Voy a poner un ejemplo muy sencillito. Una pinta de cerveza negra. A mí me encanta, me la paso muy bien tomándomela, pero imaginaos que uno de vosotros no os gusta. De hecho, nos la tomamos los dos y yo digo, tú dices, qué amarga. Y yo, pues no, a mí me sabe muy dulce. Es el mismo objeto. Un objeto, además, que podemos los dos mirar y discutir sobre él. Pero tiene dos sabores distintos una vez que internalizamos la sensación. Pues si internalizamos un dispositivo, como puede ser un embeddable, se genera un problema de disonancia cognitiva. Lo que tú sientes y lo que yo siente pueden ser totalmente diferentes. Un ejemplo que a mí me encanta es, en el mundo de las modificaciones corporales, tatuajes, calificaciones y demás, hay una tendencia de ponerse imanes en las puntas de los dedos. Se los insertan. Dicen porque les da superpoderes. No lo sé. Bueno, puedes coger el clip de la mesa con un solo dedo, si quieres. Pero también dicen que les genera una sensación y les permite, ¿cómo se dice?, percibir los campos magnéticos que nos rodean. Me tengo que creer. Nadie me dice que sea verdad o mentira. Porque hasta que no me ponga un imán dentro del dedo, pues no nos ponemos de acuerdo, al igual que nos ponemos de acuerdo sobre el sabor de la pinta de cerveza. Todos tenemos un modelo en el bolsillo y muchos de nosotros sufrimos de una cosa que ya es conocida, que son las vibraciones fantasma de los móviles. ¡Ay, me han vibrado! ¿Me están llamando? No. No, no te están llamando. Pues imaginaros si yo cojo y os inserto un embeddable que tiene un vibrador para comunicaros lo que sea. ¿Os imagináis que tenemos vibraciones fantasmas a nivel completo del cuerpo? No solo eso. También puede ocurrir lo contrario, que también se da. Vuestro cerebro puede, ¿cómo se dice?, omitir esa comunicación. Cuando tú tienes una lesión crónica, a largo plazo, tu cerebro tiende a hacer ese ruido de esa lesión que disminuya, desaparezca y se vaya. Pues imaginaos que si os meto algo, un dispositivo, para comunicaros algo y deja de comunicaros, porque vuestro cerebro mismo es el que lo quita en medio, ¿qué valor tiene? Pues ninguno. Y su invisibilidad, que es un poco lo que decía antes de la banda que te pones en la cabeza. Su invisibilidad es un gran problema. Pero en cuanto desaparece, en cuanto dejamos de verlo, es como cuando coges el típico álbum de fotos, lo metes en una caja, en un armario, y te olvidas del álbum de fotos, hasta que un día te mudas, sacas la caja y lo ves. Pues ocurre lo mismo con nuestro cuerpo. En cuanto dejamos de ver las cosas, nos olvidamos que existen. Los tatuajes, a mí me parece un gran ejemplo, no tatuajes que tú te puedas ver en la espalda, por ejemplo. Hasta que alguien no te recuerda que tienes un tatuaje, tú tienes a olvidarte que lo tienes, o tú eres en el espejo. Porque es nuestra psique lo que nos hace hacer esto. Además, los tatuajes comunican cosas que son más enriquecedoras, por lo mismo que un embedable. Esto en concreto es un tatuaje ruso, de la mafia rusa, que comunica el rechazo al sistema soviético. Es decir, hemos embebido información en un tatuaje. De la misma manera que podemos embeber información en un embedable. Esto es un tatuaje que tiene básicamente un sistema similar al del lente de contacto de Google. Básicamente, primero percibe las vibraciones de tus cuerdas vocales y comunica las vibraciones a un dispositivo. Tú, cuando vocalizas sin emitir sonido, tus cuerdas vocales vibran. Entonces, este tatuaje, que lo ponen aquí, puede decodificar esas vibraciones y puedes hablar, digamos, sin tener que realmente emitir sonido. Existen, desde hace muchos años, sobre todo en grupos militares, micrófonos que se ponen aquí que, sin hablar, pueden comunicarse con sus compañeros o hablando muy bajito. Pues, este es el siguiente nivel. Pero, claro, esto genera una serie de problemas, no solamente de invisibilidad activa, sino pasiva. Imagínate que estás durmiendo, te ponen uno, lo tapan, tú no sabes qué está ahí y alguien puede oír tus pensamientos. No pensamientos realmente, sino las vibraciones, porque pensar y hablar son dos cosas distintas. Pero ha generado un problema. Y un ejemplo, que a mí me encanta, de esto que ya ocurre, muchos de nosotros, a los que nos está jugando con consolas, tenemos en casa ya consolas que tienen dispositivos que pueden responder a nuestra voz, comandos de voz. ¿Pero qué ocurre? Pues, como no los usamos o están ahí siempre, se convierten en invisibles, los damos por hechos. Voy a poner un ejemplo, es un vídeo, a mí me parece muy gracioso, pero que habla mucho de esta invisibilidad. Perdón por el lenguaje, pero esto es un juego online, básicamente de multijugador, de pegar tiros. Y un jugador se decide poner el nombre, que básicamente equivale al comando de la consola, para apagarla. Un típico jugador le mata a este otro jugador y dice, ¡Ay, maldito! Y la consola se apaga. Es decir, hace el doble, el doble. Aparte de matarle, hace que se apague la consola, le saca de la sesión de juego y se enfade más todavía. Pero es que ahí hay un punto de interacción, que es ese comando de voz, que se ha convertido en invisible, que ha desaparecido. Tú te olvidas que está, porque más estás concentrado en otra cosa. Imaginaos que tengo yo ese tatuaje, que lo usamos para esta conferencia, que me voy a tener un micrófono. Tengo el tatuaje y en un momento alguien me hace una pregunta y yo pienso, ¡Vaya tontería! Pero es el micrófono y soy yo por todo el estudio, por toda la voz. Pues sería un problema, ¿verdad? Entonces, la imbecilidad de estos dispositivos es otro desafío que tenemos, que tenemos que solucionar a la interacción de estos nuevos sistemas. Tú eres el interfaz. Y algo tan sencillo como esta frase es mucho más complejo. Nos pasamos la vida entera aprendiendo cómo interactuar con nuestro entorno. Desde que somos pequeñitos, con el lenguaje, con nuestros gestos... Bueno, pues, si nos metemos uno de estos embeddables, tenemos que aprender otra vez cómo manejarlo. Si es algo que está enciendido todo el rato, no será un nuevo problema. Bueno, es una preocupación que tengo yo, pero que igual vosotros ahora os interesa un poquito más. Y nada, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.